No quiero verte girar como una mosca lavar Tengo mi vida sin sol, pero es mi vida sin más No quiero verme caer en brazos de mi volcán Yo pongo el viento en mis pies, dos mamás, una sin parar Una y mil vueltas no puedo parar De su conciencia nadie gritará Si eres mi sueño es mi realidad Vienes tu tiempo Mujas mi coraza y mi soledad Siempre eres tiempo No quiero verte girar como una mosca lavar Tengo mi vida sin sol, pero es mi vida sin más No quiero verme caer en brazos de mi volcán Todo el viento en mis pies, dos mamás, una sin parar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!